Hay pocas cosas que sean tan buenas Como un buen colacao Por las mañanas Y si lo tomas con unas galletas Será el desayuno de los atletas Tómate un colacao a diario Para crecer como un dinosaurio Dale ritmo a esta canción Alimentando tu imaginación Y recuerda que un buen colacao con galletas Es el desayuno de los atletas ¡Gracias!